Geo, más allá del límite. Muchos entran y pocos salen. Acércate a la realidad del grupo policial más preparado de España. Ellos van a flipar. Tú también. ¡Esto no es un juego, señores! Tengo que ir con esa mentalidad, ¿eh? No mentalidad de susto ni nada. Yo salgo a cazar. Yo abato. La delgada línea azul. En Malmo, las bandas, las desapariciones y el racismo están a la orden del día. Este grupo de policías tiene que aprender a no convertirlo en algo demasiado personal. Nuestro trabajo como policías consiste en controlar la situación. Fuera todos. Nos quiere pegar. ¿Por qué? Mira cómo nos trata. A veces tienes que ponerte un poco borde. No me oyes. Se para las piernas. Un poco valiente sí que soy. 9-1-1. Long Star. El 11-S le dejó con secuelas irreversibles. Y ahora comienza en Texas una nueva vida junto a policías, bomberos y sanitarios. Siempre está en alerta. 9-1-1. ¿Es tu emergencia? Tenemos un último golpe. Vamos a ver el tiempo. Dublin Marders. Estos dos detectives del departamento de la policía de Dublín arrastran sus propios fantasmas. Dos crímenes les van a obligar a mirarlos cara a cara. Todos los policías en Vodafone Televisión. La policía en Vodafone Televisión. Cácodicos en Vodafone Televisión.